A los tiros, mire, 14 cámaras tiene Marcelo, nosotros tenemos, como dos, como dos. ¡Buenas noches, América! ¿Te acuerdas cuando me dijeron, venite al aire, ustedes que están en el aire, el prime time, horarios, no, no, dejame en el cable. Venite al aire, ahora estaría yo, que a las 4 de la mañana, a nosotros, nos dirán a la telefección, al 13, estamos 4, el otro con 20 palos verdes, ¡Andá a cagar, helado de limón! ¡Andá a cagar, andá a cagar, helado de limón! Cuando llegó a este canal, dente, agarró una pelota y me puso la cara de Marcelo. ¿Qué es ahí? Hola, ay, Marcelo, marqué perfume, me llegué al gimnasio, sentí el perfume, era Marcelo que estaba allá en el fondo, el perfume. ¡Mierda de eso! Le mandó la dos. ¡A la pepeta! Viste, te dije, no confíes que es falso, no confíes que te va a cagar. Marcelo, antes que no, es un amigo. Amigo más que un amigo, amigo de la hija, te admiro Marcelo, yo también te admiro, dente. ¡Andá, tomá la puerta! ¡Andá! Y si se les tira el bailando, porque ponele que Pampita se dobló el tobillo, vas a las 3 de la mañana. Y sos tan chicanero. O sea, él tiene una cama inflable ahí, pero mal. Vos quedás desmaquillado que cuando termina Marcelo te llama y arranca. ¡No, no, 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 no! Hoy apareció el otro, es un helado de limón, Christian K, es un marciano, boludo. ¿Cómo pegue? Mucha plata puesta en Tinelli, vamos a ver dentro de un mes, me lo como crudo. ¡Qué personalidad que tiene! Sin más prólogo, vamos a esta sección, que es lo que pasó. ¡Barrida! Está lo que sí de hoy porque compite en el mismo horario que Tinelli y lo perjudica. ¿Por qué le dice helado de limón? Por el pelo. Por el pelo de... Blanco. Blanco. ¿No crees tener vida para decir esto? Bueno, bien. Y el limón es un poco ácido. ¿Vos sabés un chiste de helado? ¿Un chiste de helado? Yo soy una bocha. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Por qué se pone en divo Babi Echecopar? ¿Cómo en divo? Claro, se pone a reclamar que el otro tiene más cámaras, que esto tiene... ¿Por qué le pasa eso a Echecopar? Es que tiene razón. ¿Cómo no va a reclamar? Tiene razón. Porque está en el mismo grupo. Claro. Pero tiene otro estilo de programa, no necesita tantas cámaras Babi. Primero lo que pasó es que le usurparon la cochera a Babi. No se hace. No, es verdad. El frente del canal, donde deja el auto, llegó Tinelli, le sacaron su pobre autito y le pusieron a Tinelli. Ya eso molesta. Después le ponen a Ferdente haciendo ruido con el programa. Claro. Eso no es. No lo cuida la Babi. No lo cuida. No lo cuida. A mí este barrio enojado me encanta. Sí. Y el otro recién llega, le meten 700 personas. Adentro del estudio a él le dejaron la bola de espejo de pasión de sábado ahí colgada. Y a Jess. La bola de espejo y a Jess. Que se calmen. Bueno.